... Buenos días a todos y como siempre, gracias por acudir a la convocatoria de la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno de los Jueves. Y también, como siempre, comentarles algunos asuntos, algunos expedientes que hemos aprobado en la mañana de hoy. Empezando por la Consejería de Hacienda, destacarles un expediente. Es una subvención de 20.000 euros, la conocen de otros años, para los gastos de mantenimiento de las nueve ventanillas únicas empresariales que existen en nuestra comunidad y que, como saben, se encuentran en las capitales de provincia. Para que se hagan una idea, la labor de asesoría de estas ventanillas únicas empresariales ha facilitado la creación de 1.132 empresas en Castilla y León entre enero y septiembre de 2014. Es decir, en estos meses del año. Cifra que es el 5,6% superior a la registrada durante el año completo de 2013. Cambiando de departamento y pasando a la Consejería de Economía y Empleo, un expediente. Son dos subvenciones, aunque ustedes en el dosis de prensa lo tienen como una, son dos subvenciones que superan los 3.700.000 euros para desarrollar acciones de formación para el empleo para trabajadores desempleados de nuestra comunidad. Esta subvención es parte de los más de 31 millones de euros que la Junta destina a formación para desempleados aprobada en 2014 y que se desarrolla, como saben, durante este ejercicio de 2014 y también durante el ejercicio de 2015. Estas subvenciones, estas ayudas están destinadas al Instituto de Formación y Estudios Sociales y a la Fundación Formación y Empleo de Castilla y León. El Instituto de Formación y Estudios Sociales recibe algo más de 1.800.000 euros y la Fundación Formación y Empleo de Castilla y León recibe algo más de 1.400.000 euros. Cambiando de consejería y pasándola a la de medio ambiente, un expediente. Es una inversión que supera los 3.100.000 euros para el mantenimiento y explotación de la red de control de calidad del aire de nuestra comunidad hasta el año 2019. Saben que esta red costa de 22 estaciones fijas y una unidad móvil para la medición y el control de los indicadores de calidad del aire. En la Consejería de Familia e Igualdad un expediente. Se trata de la autorización de un gasto de 249.000 euros para desarrollar los servicios públicos que se prestan en todas las instalaciones juveniles que dependen del Instituto de la Juventud. Cambiando de consejería y pasando a la Consejería de Agricultura y Ganadería, dos expedientes. El primero es una inversión de algo más de 6.200.000 euros para la contratación de las obras de infraestructura rural de la zona de concentración parcelera del canal del Páramo Alto, sector 3 y 7 de Riego en León. Esta inversión permitirá mejorar la actividad diaria de 666 propietarios de las 1.627 parcelas que hay en esta zona. Y el segundo expediente de agricultura y ganadería, de nuevo es una inversión, se acerca al millón de euros, algo más de 950.000 euros, que están destinados a la adquisición de 944.300 unidades de identificación animal y de 1.725.600 unidades de extracción de sangre. Pasando a la Consejería de Sanidad, comentarles o destacarles dos expedientes. El primero es una inversión de algo más de 2.900.000 euros para la contratación de las dosis de vacuna de la gripe para este año, para esta campaña, con el fin de proteger a la población y ofrecer cobertura suficiente a los grupos de riesgo. Este año hay una novedad, se compran tres tipos de vacunas, las dos clásicas, la vacuna para menores de 70 años, la vacuna para mayores de 70 años y una nueva vacuna antigripal para aquellos con alergias, para aquellas personas que deseen vacunarse con alergia al huevo y a los antibióticos. Lo tienen en la nota, al final de la nota. Y el segundo expediente de la Consejería de Sanidad es una inversión de 120.000 euros a la Fundación Investigación del Cáncer de la Universidad de Salamanca para colaborar, lógicamente, con sus proyectos de investigación. Cambiando de consejería y pasando a la Consejería de Educación, dos expedientes. Perdón, el primero es una subvención que supera los 83 millones de euros a las cuatro universidades públicas de la comunidad para financiar sus gastos de funcionamiento y de personal durante octubre, noviembre y diciembre de 2014. Y el segundo es un decreto, hemos aprobado un decreto que modifica un decreto del año 2012 que regula la formación permanente del profesorado de enseñanza no universitaria que presta sus servicios en centros docentes sostenidos con fondos públicos. La nueva normativa, este nuevo decreto, que lo que hace es adaptarse, han pasado 12 años, establece el centro docente como eje de la formación permanente del profesorado y potencia los centros de formación de profesorado e innovación educativa, los CEFIE, como la principal referencia en materia de desordenamiento, formación y promoción de la innovación en los colegios e institutos. Y este era el último expediente, este decreto de educación, y a partir de este momento quedo a su entera disposición para lo que me desean formular. No he sido yo, ha sido una cámara de televisión. ¿Alguna pregunta? Sí, ayer se aprobó en las Cortes el mapa de las áreas funcionales. Yo no sé si nos puede comentar de las otras cinco líneas que el presidente de la Junta avanzó en las que estaban trabajando, en qué momento están. Sí. Bueno, estamos trabajando una, la segunda línea, también ayer dije algo de ella, que era la quinta de las que comentó, vamos, de las que se comprometió el presidente en el debate política general de junio de este año. Dijo cinco líneas que íbamos a trabajar hasta el último día de la legislatura. Ayer era una. La quinta también la anuncié ayer en las Cortes, pero a ustedes la anuncié el jueves pasado, que es la participación de las entidades locales en los tributos propios y cedidos de la comunidad. Si recuerdan, era la quinta que anunciaba. Y esa, ya saben que se la presentábamos el otro día, la consejera de Hacienda y yo, va a ir como un título específico en la ley de medidas. La siguiente línea, la tercera, estará antes de diciembre, el 31 de diciembre, es un decreto o los primeros días de enero, porque ya sé que si digo antes de diciembre, el 27 de diciembre me preguntarán. A finales de diciembre, las primeras semanas de enero, es un decreto que regulará el Estatuto de las Mancomunidades de Interés General. Y acompañando a ese decreto, habrá otro decreto sin más, no decreto ley, porque no exige que sea un decreto ley, estoy hablando de un decreto sin más, donde se fije la cartera homogénea y mínima de servicios de las Mancomunidades de Interés Rural. Y luego, la quinta línea, estamos trabajando ya con el Grupo Socialista, también estamos trabajando con la FREN, con la Federación Regional de Municipios y Provincias. Yo creo que hizo referencia a ella ayer en el debate el portavoz del Grupo Socialista, cuando se refería a regular, ampliar nuestra ley de régimen local y regular el Estatuto del Concejal. Esas son las cinco líneas en las que estamos trabajando y que nos gustaría que todas estuviesen las que requieren ir a cortes, como es la Ley de Medidas y da dentro de una semana. La del Estatuto del Concejal también requiere ir a cortes, porque es una ampliación de la ley de régimen local de Castilla y León. Y los dos decretos nos gustaría y esperamos que estén, ya les digo, finales de diciembre o en las primeras dos o tres semanas de enero. Bueno, en cuanto a sí, también les decía antes del Grupo Socialista que pongan los mecanismos para acceso a fondos europeos. ¿Eso un poco cómo lo materializó? A mí me sorprendió, porque yo conozco bien el nuevo marco de financiación europea y no aparece eso, pero lo vamos a estudiar. Nosotros se puede imaginar que conocemos bien el nuevo marco, conocemos perfectamente el tratado de asociación del Gobierno de España con la Unión Europea, que lo afirman cada vez que se inicia un nuevo marco. Y yo, tal y como lo recogía, como lo expresó el portavoz del Grupo Socialista, no lo he visto yo en el nuevo marco. No quiere decir que no esté, lo buscaremos, ¿no? Pero, lógicamente, si hay fondos, pero, mire, dudo yo que haya fondos para algo que es específico de Castilla y León, que son las áreas funcionales estables, por mucho que él lo quiera cambiar de nombre y llamarlo áreas funcionales urbanas. Son áreas funcionales estables que se constituyen con las unidades básicas urbanas, que son aquellas de más de 20.000, y sus entornos o sus alfoces, como lo quieran llamar. Pero lo estudiaremos, ¿no? Lo estudiaremos. Si hay fondos, lógicamente, no hace falta que nos lo pida el Grupo Socialista, que ya nos encargamos nosotros de buscarlos. Sobre la inclusión posible de una enmienda para incluir a Benavente en Zamora y algunas otras localidades de Castilla y León que no llegan a los 20.000 habitantes, ¿estarían dispuestos a negociarlo? Bueno, yo creo que anuncié en la presentación del decreto ley que era el momento de sentarse a negociar en la tramitación. Cuando yo anunciaba que también el Gobierno quería una tramitación del decreto ley, si se convalidaba, como se convalidó como proyecto ley, dije que era el momento de buscar soluciones a algunas peculiaridades que no habían quedado recogidas en el decreto ley, que ayer mismo se convalidaba. Pero, mire, ahora hay que esperar. Saben ustedes que se va a seguir el trámite de urgencia porque así lo hemos creído todos y así lo pidió la propia presidenta de las Cortes al acabar el debate, si recuerdan. El trámite de urgencia da diez días para presentar enmiendas, pero no diez días desde ayer. Diez días desde que se publica el decreto ley convalidado. La ley, porque ya es ley. Es el momento de hablar de esas cuestiones y, lógicamente, de regularlo, si es que se acepta, si se admite, ver cómo se formula la enmienda y luego seguir el procedimiento. Porque, lógicamente, las áreas funcionales tienen un procedimiento, un procedimiento que no se debe saltar nadie. Es decir, una cosa es que tú inicies el procedimiento para que un área funcional, un área de limitación geográfica en torno a un núcleo urbano o casi urbano potente con 19.000 habitantes, sí, se podría pactar, se podría ver cómo se incorpora esa enmienda, pero luego hay un procedimiento. ¿Cómo ha habido honestas un procedimiento? Porque la ley exige que haya un procedimiento. Hay que dar audiencia a los municipios, hay que dar audiencia a las diputaciones, y una vez que se recibe la audiencia de municipios, de Al-Foz, como hemos hecho ahora, no es nada nuevo, y de las diputaciones, se toma la decisión. Nosotros estamos dispuestos a mejorar, en lo posible, el mapa dentro de los parámetros que fija la ley, la ley de ordenación. Yo no sé si el Gobierno ha valorado la decisión del juez de Vitoria de archivar la denuncia que habían presentado los padres del condado de Treviño de la niña que falleció en marzo. No, no hemos valorado, pero bueno, tiene poco que valorar. Parece que la posición que mantuvo el Gobierno de Castilla y León y el Gobierno del País Vasco era la adecuada, ¿no? Y la información que trasladaron y la información que trasladamos, tanto desde el SACIL como dos Aquirecha, no solo el fiscal, sino el propio defensor del pueblo vasco, que ahora no sé cómo se denomina, el Ararteco, pues han dicho lo mismo, ¿no? Que la actuación fue la adecuada. Siempre dijimos que había sido la adecuada. Pero bueno, cuando recibes tanto por parte del fiscal como del defensor del pueblo vasco que sí, que es la adecuada, pues uno se queda más satisfecho, si le parece, más tranquilo. Sí, yo quería saber si la Junta ha percibido algún cambio en sus relaciones institucionales con el PSOE desde que tiene un nuevo secretario general con el partido o con el grupo parlamentario y si el nuevo secretario general se ha puesto en contacto con el presidente para solicitar alguna entrevista o va a haber alguna reunión formal el próximo día. Bueno, mire, nosotros en temas de comunidad, se lo decía el otro día, y se lo vuelvo a decir ahora, siempre hemos mantenido contacto con el grupo y con el Partido Socialista, siempre. Una cosa que los contactos hayan sido suficientemente discretos para que ustedes no los hayan conocido. Yo siempre les he dicho que cuando tuviésemos algo que decir, lo íbamos a decir. Y de hecho, mire, si ha habido contactos que hemos sacado adelante algo que parecía difícil, ¿no? Como era aprobar el primer mapa de ordenación de los dos que recoge la ley de ordenación, porque una ley de ordenación sin mapas no es ni ordenación ni es nada. El primer paso es aprobar mapas. Debajo de los mapas, claro que hay empleo, claro que hay oportunidades, hay mejora de servicios, claro, pero lo primero es dar el paso. Debajo de los mapas hay oportunidades, nuevas oportunidades. Hay mejora de servicios, hay empleo, claro que sí, pero si no das el paso. Entonces, aquello que parecía difícil y en un momento complicado para el Partido Socialista, lo hemos sacado adelante. ¿Qué quiere decir eso? Que hemos mantenido permanentemente contacto. Y le seguiremos manteniendo siempre, especialmente en temas de comunidad. En cuanto a que, si hemos notado algún cambio, mire, no ha dado tiempo, el señor Tudanca ha ganado el sábado pasado el proceso de primarias dentro de su partido. Creo que el sábado 18, o el viernes, el sábado 18, tienen el Congreso autonómico del partido. Ahí no ha dado tiempo tampoco. Y luego, si han hablado o no han hablado, mire, encima que ha tenido poco tiempo, encima el presidente Herrera, hoy ya está incorporado a su despacho, pero ha tenido dos días que ha estado un poco fastidiado, lo saben ustedes, no hay que repetirlo, pero no hemos podido percibir nada porque no ha habido tiempo. No es que estamos hablando de algo que se produce el sábado, el martes y miércoles pleno, no ha habido casi tiempo para poder percibir nada. Pero yo lo que sí que les aseguro es que en temas de comunidad siempre buscaremos el encuentro y no hemos dejado de tener contacto y diálogo permanente con el Partido Socialista y con el Grupo Socialista. Por eso se ha podido sacar adelante ayer la convalidación del decreto ley con la mayoría que marca la ley de ordenación. Sí, el jueves pasado echamos la cuenta al final y dimos con los 60 millones que más o menos sería… Todos dieron ustedes, todos. El cálculo… Yo no filtré nada. Multiplicaron, volvieron a multiplicar, sumaron y algo más de 60. Por eso. Para saber un poco, no sé si nos podría decir cuál será la cantidad global sumados esos 60 millones a las partidas, digamos, de la financiación que se venía haciendo. Bueno, mire, se las vamos a dar el martes, que el martes hay consejo de gobierno extraordinario para aprobar el presupuesto y el presidente presentará el presupuesto. Es que no la sé de memoria. Y además no me gusta adelantar esas cosas y se va a producir el martes. Pero la cantidad se amplía, se amplía porque ahí falta la financiación del Consejo Comarcal del Bierzo, falta la financiación del apoyo financiero que damos a la FREN, falta la cantidad que damos para los servicios de apoyo a municipios de las diputaciones, los AN, y falta esa cantidad que está dentro de la financiación, del apoyo económico, de la financiación general, no sectorial, general, que también desde esta consejería se canaliza hacia las diputaciones que tienen algunos centros para personas con discapacidad, no son todas, pero son algunas de esos centros surgieron, si recuerdan, en la mayoría de los casos surgieron de la reestructuración de los viejos hospitales psiquiátricos. Eso no está ahí, eso no está en esa suma que hicieron ustedes, no está en esos 60 millones. Exactamente, a lo mejor podría acordarme, pero no se la voy a dar porque se la va a dar el presidente. En cualquier caso será mayor, se supone que… Nadie, todos ganan. Yo le aseguro que todos ganan. Los municipios de más de 20.000, los municipios de menos de 20.000 y las diputaciones. Y ahora me pregunto usted el porcentaje y mi obligación es no dárselo. También nos puede asegurar que ganan los municipios más pequeños, las pequeñas localidades. Sin ninguna duda, sin ninguna duda, los que más ganan, fíjense, los que más incrementa la financiación es en los municipios de menos de 20.000. Sin ninguna duda. Sí, consejero, por el tema del ébola yo no sé si van a hacer alguna reserva presupuestaria por si acaso hay que comprar para los sanitarios algún tipo de protección más especial o para los centros de salud si hay que hacer y si el consejo ha estudiado de alguna manera reserva algo de dinero o lo tienen ya preparado para este tipo de eventos. No, mire, ya se han comprado y se puede imaginar que el año pasado, cuando hicimos el presupuesto y lo aprobamos, no estábamos pensando en el ébola. Se ha comprado ayer, no recuerdo el número, si son 5.000, el número de… es que no recuerdo, lo publican ustedes hoy, o 4.000, el número de trajes especiales que se va a destinar también a los médicos de atención primaria. Mire, cuando se conoció la última epidemia de ébola en África, allá por el mes de marzo, porque esto no es nuevo, había habido focos epidémicos en África, como saben todos ustedes, desde hace años. Cuando se conoció la primera, ya en el mes de abril, SACIL, la Consejería de Sanidad, puso en marcha sus protocolos y sus cauces de información a los sanitarios. Estoy hablando de abril de este año. Es decir, mire, yo creo que lo primero que hemos hecho desde la Consejería de Sanidad, desde el Gobierno, es estar preparados, que es lo que hay que estar, estar preparados. Pero estar preparados para nada significa estar alarmados. Hay que estar preparados, hay que estar atentos, hay que estar alertas, pero no hay que alarmar. No tiene nada que ver estar preparados con la alarma. Estamos preparados. Saben ustedes, porque ha informado el Consejero de Sanidad, que tenemos en tres grandes centros hospitalarios de la red del SACIL, en cuatro, perdón, que si no recuerdo mal son Valladolid, Salamanca, León y Burgos, si no recuerdo mal, tenemos unas camas preparadas por si se produjese algún caso. Pero yo creo que es muy importante en este asunto, de verdad, informar, informar bien y ser transparente. Para tranquilizar a la población, no hay que alarmar a la población. No hay que alarmar a la población. Estamos preparados. Hemos hecho nuestros deberes antes, insisto, en abril empezó la Consejería de Sanidad a trabajar en este asunto. No porque tuviese miedo de nada, sino porque, bueno, ante una epidemia de ébola hay que prepararse, lógicamente nosotros nos hemos preparado. Pero estar preparado no quiere decir que estamos alarmados, para nada. Estamos preparados porque es de sentido común estar preparado, es lógico estar preparado y lo que hay que hacer, lo que debemos de hacer todos es lanzar un mensaje de tranquilidad y no de alarma a la población española. ¿Y usted cree que el Ministerio de Sanidad está informando correctamente de todo este proceso? Se comprometió ayer la ministra en el Parlamento a informar puntualmente todas las veces que hiciese falta y de forma transparente, creo que fueron sus palabras. Eso es lo que hay que hacer, es decir, la mejor vacuna para la alarma es la información, veraz. Eso es lo que tranquiliza cuando se informa y se informa bien y de forma transparente de lo que ha ocurrido, de todo lo que está ocurriendo. Eso es lo que más tranquiliza a población. Si uno informa regular, pues eso genera un poco de alarma. ¿Pero usted cree que la información del Ministerio es buena o regular? Yo no soy un técnico en comunicación, eso me lo tendría que contestar usted. Yo no soy un técnico en comunicación. Ya, pero yo no doy la roda de prensa, consejero. Yo soy especialista en psiquiatría, yo no soy un especialista en comunicación. Eso seguro que me lo contesta cualquiera de ustedes mejor que yo. En todo caso, ¿cómo cree que se está gestionando esta crisis por parte del Gobierno? Bueno, vamos a ver. Todas las crisis, por el mero de ser crisis, tienen un momento complicado, el arranque de la crisis. Un momento difícil, un momento de todo el mundo opina y de todo. Yo creo que lo primero que hay que poner es tranquilidad. Tranquilidad. Mire que se ha hablado, porque no solo participa en la crisis la gestión del Gobierno, sino que participa en la crisis toda la sociedad en su conjunto. Aunque hay una responsabilidad que es del Gobierno. Pero mire que se ha hablado de si había fallado, parece, la cadena de seguridad de los protocolos. Se ha hablado de que los trajes no eran los adecuados. Ahora parece que todos los focos se ponen en un accidente, en un error humano. Yo creo que por eso hay que informar con tranquilidad. Y dar todos los datos que se tienen, para evitar que la gente, porque es humano, haga conjeturas, y se imagine cosas, y hay que ser tranquilos. Y más en un mundo como el que vivimos actualmente, donde la información es tan rápida. Es que ustedes han entrado, en algún momento han tenido la curiosidad de entrar en la red y ver qué cosas se dicen, eso genera mucha intranquilidad. Eso genera miedo. Entonces, mire, y también centrarnos todos, ahora todos, todos los esfuerzos. Primero, en que la enfermera, la auxiliar, se recupere. Afortunadamente, todo indica que está evolucionando favorablemente. Yo creo que los esfuerzos del sistema sanitario es que esta mujer se recupere y se recupere bien. Y el control sobre, que ya se ha hecho, supongo que ya se ha acabado, con la cifra que daban hoy por la mañana, de la gente que podía haber tenido algún contacto con esta profesional sanitaria. Pero lo primero es que ella se recupere y se recupere bien. Luego, el aislamiento que se ha producido, tanto en el médico, que ha sido voluntario, el médico de atención primaria, como en el marido, porque tuvieron un contacto más cercano, más próximo con ella, y de verdad, poner sosiego y poner tranquilidad. Y este país no puede estar lleno de expertos en medicina preventiva, en epidemiología y en microbiología. Es que no me lo creo. No puede haber tanto experto en estas cuestiones. Vamos a dejar que hablen los expertos, los profesionales, los que saben de esto. Y desde el punto de vista de Castilla y León, yo les digo, estamos atentos, estamos preparados, pero no estamos alarmados. No sé si los sanitarios les han trasladado alguna preocupación. Hoy se concentraban en el hospital de Segovia. Que yo sepa, no. Yo lo que sí que le digo es que empezamos a trabajar, la Junta, a través de la Consejería de Sanidad, empezó a trabajar en esta cuestión en abril de este año. Y eso se lo ha comentado, yo creo, el consejero de Sanidad a ustedes, en abril de este año. Empezaron a trabajar en esta cuestión. Es decir, pero mire, la alarma contagia a todos los sectores. Es decir, la alarma y el miedo contagia a todos los sectores. Aquí no hay ningún sector que no se pueda contagiar. Todos nos podemos contagiar. Por eso hay que ser, insisto, explicarlo bien. De forma que la gente lo entienda. Dar toda la información que se tenga. Y cuando se tenga, porque a veces, también es verdad, cuántas veces se lo digo yo a ustedes, no por este tema, pero sí por otros que les hace mucha gracia o no, no lo sé, que quieren saber más de cosas que todavía no han ocurrido. Pues esto es igual, informar bien, pero cuando se conozca. Es decir, no podemos cuestionar en diez minutos todos los protocolos y al final, cuando se empiezan a conocer las cosas, bueno, parece que todo indica que fue un accidente. Parece que todo indica que fue un accidente, que el protocolo estaba bien diseñado, que los trajes eran los adecuados. ¿Cuántas cosas han dicho en tan poco tiempo sobre el protocolo, los trajes? Entonces, también hay que informar de las cosas cuando se conocen. Pero en el momento en que se conocen, informar. Informar bien, con tranquilidad, y trasladar un mensaje de tranquilidad a la población. Nos ha comentado que el martes se aprobarán los presupuestos finales para el próximo año. No sé si nos puede avanzar, si van a ser más expansivos que el año pasado, o darnos una pincelada general sobre ellos. Justo lo que acabo de decirles. Justo, justo lo que acabo de decirles. Mire, de aquí al martes quedan cuatro días mal contados. Cuatro días mal contados. Además, en Castileón, el lunes es fiesta, ¿no? Sí, se traslada la fiesta del Pilar al lunes, la que no queda nada. Saben que van a tener todo tipo de detalle. Se lo va a dar primero el presidente, como es habitual, y luego la consejera ya entrando al detalle. Vamos a esperar esos días. En el caso de que me preguntaba su compañero o su compañera de la financiación local, hombre, es que lo tengo más de mi mano y me lo sé un poco mejor, pero vamos a esperar. ¿La rueda de prensa va a ser por la mañana o por la tarde? Pues mire, no es que no se lo quería decir. Es que está por decidir si el Consejo de Gobierno Extraordinario es por la mañana o es por la tarde, y siempre será después de la rueda de prensa. Pero no está decidido. ¿Cuándo celebraremos el Consejo de Gobierno Extraordinario? Si es por la mañana, lo que sí que le aseguro es que será a primera hora de la mañana y será un consejo rápido. Y si es por la tarde, también le aseguro que será. Pero es que no está decidido. Yo, en cuanto lo tengamos decidido, nos informamos. No está decidido en qué momento se va a celebrar el Consejo de Gobierno Extraordinario. Pero la rueda será, lógicamente, inmediatamente después del Consejo, nunca antes.